Dejar en claro que no es la única medida ni la que nos va a permitir avanzar en una descentralización dejando de lado este centralismo exacerbado que hemos visto por mucho tiempo, pero sí es un paso importante primero para tener al presidente del Consejo Regional, al órgano ejecutivo del Gobierno Regional, a lo que hoy conocemos como uno de los brazos del Intendente elegido popularmente. Basta ya con que Santiago nos dice en qué tenemos que gastar los recursos del FNDR, de nuestra billetera regional y estas autoridades a su vez tengan que obedecer porque son empleados del Presidente o la Presidenta de la República que esté de turno.